Hola, hola a todos. Espero se encuentren muy bien, que estén teniendo una excelente semana. Oye, en el día de hoy estaremos conversando con una amiga que se llama María Fernando Urrutia. Ella nos estará comentando sobre una noble causa en la cual está trabajando que se llama El Pueblo, Ayuda al Pueblo, que consiste en ollas comunes que se están realizando los días domingo para llevarle alimentos a las familias más vulnerables de la zona. Oye, nos estará comentando de cómo comenzó esta iniciativa, de cómo podemos ayudar y varias otras cosas, así que estará bastante interesante. También recordarles que sigue el ciclo de conciertos con Iván Torres, que estará el día de mañana desde las 20 horas. Y también que para el día de hoy tenemos un gran estreno de un tema de un amigo de la zona, que es de reggae, así que estará bastante interesante. Bueno, para comenzar vamos a ir con un tema de Evelyn Cornejo. Esto se llama La Chusma Inconsciente. Y aquí comenzamos otro capítulo de los programas radiales Cultura Tiltil. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión 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 Somos los mal hablados, los mal pensados, los mal vestidos, los mal portados Los que queremos, librar al gato que está encerrado Somos los rotos de mierda, de pie morena y la cabeza negra Somos los resentidos, fumamos pito y no cuesta el vino Soy descendiente de los pelientos, huele a cebolla, nuestro aliento Nos reproducimos como la callampa, mira mi viento como se levanta Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre enlacho Es por eso que ahora en la calle siento desordenanda tanto guacho Somos a quienes nadie les hace justicia Vivo en un reino de impunidad y de avaricia Somos a quienes el futuro le robaron De mis hermanos, toda su sangre derramaron Soy de los poblacionales, hablo chucha y no tengo modales Somos los huasos sureños, hablamos mal y tomamos pipe Soy de los más maquinales, aprendimos a nadar en los canales Juego con la tierra, juego con la calle Que no me enfermo y nunca tomo antigripa Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario Punto, vacanza, ecuática y mortal De identidad, territoria, tú no cachas Siempre yo escucho que mi raza es la mala Que no nos merecemos nada Y que no reclamemos nada Y somos de quienes se sustenta la riqueza El poder, la tentación De esta psicopata nobleza Soy la vulgar, cultura popular Canto canciones, pronunciando muy mal Soy panfletaria, canción con teta tabla Porque la música oficial no acepta crítica Si es la panfletaria, canción con teta tabla La extensión negra de puro sufrimiento Por este pueblo sin reconocimiento Canción de calle, de micro y de mercado El ignorante feo siempre la mira a todos Somos a quienes le negaron la cultura Es por eso que yo ahora Recompongo esta basura Somos a quienes nadie les habló del arte Es por eso que yo ahora Recompongo este desastre Nuestra versión No está en los diarios ni en la tele Pero la encuentra de mil colores Las paredes criminalizan si te pones a pensar Somos delincuente pa' la cultura oficial Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele Pero la encuentra de mil colores Las paredes criminalizan si te pones a pensar Somos delincuente pa' la cultura oficial Hay voluntad para dejarnos en el hoyo Sumergidos en la rabia y en el odio Pero tenemos fuerza y creatividad Pa' escapar y encontrar libertad No estamos solos, somos una sola voz Desde el Walmapu hasta Burkina Faso Soy el chicano La palestina, el africano, el terrorista La zapatista, el desplazado Soy yo No estamos solos, no estamos solos, no estamos solos Qué buen tema nos dejaba ahí Evelyn Cornejo Con la chusma inconsciente Ya que somos la chusma inconsciente Bueno, para continuar el programa del día de hoy Vamos a ir con el pronóstico del tiempo Como es de costumbre Para ver qué nos depara el resto de semana A ver si cae o no cae más lluvia Gonzalo, cuéntanos Hola a todos Un muy bello despertar tuvimos hoy en toda nuestra comuna de Tiltil Al levantar la mirada hacia el oeste Podríamos ver las montañas de la cordillera La costa totalmente nevadas Muy blanco, todo hermoso Y ello producto de las grandes precipitaciones que tuvimos en el día de ayer Bueno, grande entre comillas En algunos sectores llovió bastante Si nos vamos hacia Caleu Algunos sectores de Caleu superaron los 40 milímetros Sí, los 40 milímetros En Capilla de Caleu, por ejemplo Llegaron a 34 milímetros Si nos vamos un poquito más hacia el sur Hacia el sector del Llano Las cortaderas por ahí Superaron los 40 Un poquito más al sur Y llegamos a la dormida El sector de Santa Laura Y estuvieron en los 34 milímetros también 33 milímetros, perdón, en ese sector Más hacia el norte Si nos vamos al extremo norte de la comuna En el sector de Las Bateas En Rimbón de los Valles 8,5 milímetros Casi similar registro tuvimos aquí en Tiltil Centro Donde medimos 9 milímetros de agua caída Estación Polpaico con 8,5 milímetros Y Punta de Peuco con 8 milímetros Como ven, montos variados Montos que se dieron bastante aumentados En los sectores de la cordillera de la costa Por las mismas razones que siempre explico La orografía Los cerros que promueven El ascenso de la nubosidad Y por ende La condensación Dada la baja de temperatura Que se produce al subir Esta pasa nubosa Para los próximos días Buen tiempo Pero atención Mucho frío Mucho frío Mañana jueves y el viernes Con fuertes heladas matinales Sí, fuertes heladas matinales Acá en Tiltil Centro Al menos durante este mes de julio No hemos tenido temperaturas bajo cero Hemos estado a punto Hoy día, por ejemplo, con un grado Pero mañana, seguro Y el viernes Vamos a tener bajo cero Y sobre todo en sectores como Polpaico Huertos Familiares Santa Matilde Huechum Donde el frío arrecia Ahí probablemente van a andar En los dos O quizás tres grados bajo cero Similar cosa también en Caleu Que tienen la nieve muy cerca Por lo tanto también van a tener Temperaturas bajísimas Más precipitaciones La verdad que no tengo certeza En este minuto Hay una situación De un núcleo frío en altura Que va a afectar mañana Jueves en la tarde Pero muy probablemente Va a afectar la zona Precordillerana Y no tanto nuestra comuna Hacia la otra semana Bueno, ahí toca esperar un poco Se dan algunas condiciones Pero aún no hay certeza Para poder comunicar Que Para poder anunciar Digamos lluvia Hay ciertas condiciones Crucemos los dedos Para que Para que esta se materialice Pero por el momento Buen tiempo Y muy agradecido De la vida Porque ha seguido lloviendo Que tengan buen día A todos El Centro Cultural de Tiltil Te invita a visitar Su página web www.centroculturaltiltil.cl Donde encontrarás Los talleres online Que tenemos para ti Entra Y participa De la cultura en casa ¡No te quedes fuera! El Centro Cultural de Tiltil Invita a nuestros niños y niñas A escuchar una hermosa obra infantil Para estimular la imaginación Y comprensión lectora Con la obra de radioteatro Hermanitas Corazón de Tomate De la compañía Siete Colores Que la encontrarás En nuestra página web www.centroculturaltiltil.cl Cierra tus ojos Y ponle play Bueno amigos Me encuentro con María Fernando Rutia Ella es de acá de Tiltil Y tiene un emprendimiento Que es un food truck Que se llama El Chancho QL Pero por el momento Se encuentra siendo La cocinera oficial De una campaña Que se llama El Pueblo Ayuda al Pueblo Esta noble causa Consiste en ollas comunes Que se están realizando Los días domingos Donde se le entrega A las familias Más vulnerables De acá de la zona Alimentos Y por ahora Nos va a comentar Cuánto tiempo Lleva en esto Cómo se integró A esta campaña Así que cuéntanos María Fernanda Mira nosotros Esta actividad La estamos realizando Hace aproximadamente Dos meses Un poco más Esto nace A raíz De la idea De una pareja A Gary Tiltil Que es Carlos Un peluquero Y Mariana Que es su pareja Donde ellos decían Recolectar alimentos No perecibles Fueron a entregar Unas canastas familiares Junto con mi hermano Que era el que estaba Ahí involucrado con ellos O yo en ese entonces No tenía nada que ver Donde ellos visualizaron Una vulnerabilidad Que hay acá En Tiltil Tremenda Y decidieron Realizar ollas comunes Por coincidencia La verdad Fue que Llegué a este grupo Porque como te digo Al principio Era solo eso Los chiquillos Pucha Carlos Que es el peluquero Ofreció un día De su trabajo A cambio De alimentos No perecibles Es decir Que quien fuese A cortarse el pelo No pagaba Con lucas Que estaba ahí Sino que Con tres alimentos No perecibles Así que Logró juntar Cierta cantidad De alimentos Hizo canastas Y los fue a entregar A raíz Como te comentaba De esto Él vio Realidades Obviamente Sumamente vulnerables Y decían Hacer unas ollas comunes Mi hermano Es el que estaba Apoyándolos Y un día Por casualidades De la vida Llegaron acá A mi casa Preguntando por mi hermano Porque estaban Con el problema De que no tenían Dónde Realizar esta actividad Dónde preparar Y todo eso Así que Les ofrecí mi ayuda Yo estudié Gastronomía Así que igual Le pego al cuento Este Y por otro lado Me gusta el tema De las actividades sociales Así que Quise apoyar Obviamente Con lo que sé Y me quedé ahí Siendo la cocinera Del grupo ¿Cachai? Así que Así más o menos Parte de esto Como te digo A través de De esta pareja De chiquillos Que se Que se motivaron Como te decía Con el tema De las canastas familiares Y como te comentaba Pues ahí obviamente Vieron Realidades La verdad Bastante vulnerables Y Y quisieron aportar De alguna manera Un poco más allá Y del día uno Cuando esto se formó Bueno Acá Fui ya Como te decía La cocinera Del grupo Y me dedicó Me dedicaba a esto Durante todo este tiempo Excelente María Fernanda Entonces se dieron Todas las instancias Para que fueras parte De esta noble causa Oye cuéntanos un poco ¿Qué ha sido Lo más complicado Que han tenido que vivir O cuáles son Los detalles Con los que tienen que lidiar Para realizar esta actividad? Mira la verdad Es que lo más complicado Ha sido El tema de las donaciones El que la gente En verdad Tenga esa conciencia De decir Pucha Saben que hay otro Que a lo mejor Lo necesita más que uno O está peor que uno Y yo creo que siempre Uno puede tender Esa mano amiga De apoyo De solidaridad El pueblo Eso sí Te puedo decir Que ha demostrado Con creces Que es tremendo O sea Imagínate Nosotros llevamos Un poco más de dos meses Realizando esta actividad social Y nosotros nos movemos A través de las donaciones Del mismo pueblo Nosotros no preparamos Solamente hoy A Comune Los domingos Sino que también Entregamos canastas Familiares A la gente Que nosotros Vamos viendo Que lo va necesitando Porque obviamente Nos toca ir a las casas Conocemos In situ La realidad De cada una De estas familias Que están en situación De vulnerabilidad Lamentablemente La vulnerabilidad A la que yo te comento No es solamente El no tener para comer Sino que implica Otras situaciones ¿Cachai? O sea Imagínate Nosotros preparamos Aproximadamente Para 150 200 personas Y eso obviamente Implica cierta cantidad De materias primas Que son donadas Como te digo Del pueblo Nos ha tocado Hacer puerta a puerta Y ha sido Fenomenal Igual la llegada De la gente Donde Oye Ya Ahí está Chiquillo Muchas veces Hasta Luca Nosotros Nos complica Un poco El tema Del dinero Porque Es compleja La situación La verdad Porque ¿Cómo se rinde? ¿Cachai? O sea Igual Nosotros siempre preferimos Como te digo El tema De la donación Del alimento Creo que es Más fácil Transparentarlo ¿Cachai? Así que Mira Eso ha sido Lo más peludo Como te digo El tema De los insumos De la colecta De los mismos Bueno Siempre van a haber Traspies En estas actividades Y de esto consta Que no es fácil Pero con el corazón Se saca adelante Así que Muy bien Por eso Oye Fernando Ahora cuéntanos Cómo hace la distribución De tareas La misma distribución De los alimentos Háblanos un poco De eso Del trabajo Interior Mira Nosotros Los días Domingo Entregamos Ya La vía común Se publica Se dan los agradecimientos Correspondientes Y ya El día Lunes O martes Estoy publicando Nuevamente Lo que voy a hacer El domingo que viene Y ahí Se suben Obviamente Todos los insumos Que nosotros vamos a realizar Y empezamos Ahí ya Con el tema De las donaciones La gente Me empieza a escribir Se van a buscar Las donaciones A las direcciones Que nos indican O vienen a mi casa Que es donde está El centro de acopio A entregar Sus colaboraciones ¿Cachai? Eso A mí me toca Pucha Gestionar Con el hospital Con el municipio El hospital Por ejemplo Es el que nos gestiona El móvil Municipal Así que los domingos Nosotros contamos Con un móvil Municipal Gestionado por el hospital Que llega acá Todos los días A la misma hora Todo se prepara En mi casa Hoy en día Dada esta contingencia A mí me toca Pucha Mi familia me apoya En ese aspecto Porque sola Sería tremendamente difícil Así que Mis hermanos Mi papá Mi mamá Mi tía Me apoyan con esto Y me ayudan A hacer la misa ampliada Que es el día anterior Ponte tú Que se realiza La entrega Es decir El día sábado A pelar Papa A cortar No sé Posa Pallo Y todo 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 Lo que se tenga que hacer Para el siguiente día De hecho cocino En la noche Del día sábado Me toca de repente Estar hasta las 3 de la mañana Porque el día domingo Porque el día domingo Yo caliento Y como se llama Se porciona Se guarda Llega el vehículo municipal A eso de las 12 Dos y media Dos y media Se carga Es mi mamá La que va a entregar Los almuerzos Nosotros ya tenemos La logística Nosotros ya hicimos El trayecto De las familias A las que le vamos a entregar Así que Así lo hemos hecho Hoy en día No te puedo decir Quien tiene los roles Porque hoy Me quedé Con mi familia Haciendo esto Dada la contingencia O sea Quienes partieron Con el Con el pueblo Y del pueblo Lamentablemente No han podido Seguir viniendo Por todo lo que está sucediendo Así que Me quedé sola Por ahora Apoyada Como te decía Por mi familia Que me ayuda Con el tema De ir a buscar Las donaciones Las mismas publicaciones Porque estamos Toda la semana Dándole Pero así A morir Con el tema De ¿Cómo se llama? De las redes sociales Para buscar donaciones Aparte Como te comentaba Dándole los agradecimientos A quienes Nos ayudan A quienes son parte De esta gestión Porque tú Mi tía Betty Trabaja En el Roberto De Ríos Así que ella También gestiona Con los doctores De allá Para buscar recursos ¿Cachai? Por otro lado No sé Mi vieja También me ayuda Acá a cocinar A porcionar Es harta pega La verdad Es bastante pega Y como te digo O sea Los días sábados Estamos full cocina Hasta la madrugada Estuvo yendo También Una amiga Que es Cata Ortega Que también es funcionaria El hospital Que estuvo apoyando Salía junto Con mi mamá A repartir Todo este trayecto Que igual es largo La verdad Porque tú Se sale a las dos y media Y se llega a tres Cuatro de la tarde De vuelta a la casa Así es que No un poco más tarde Porque no es solamente La entrega misma Del almuerzo Sino que también Hay otro tipo De conversaciones Con la familia De lo que yo te comentaba Estas mismas vulnerabilidades Es que nosotros Hacemos estos levantamientos Entonces necesitamos saber Qué tipo de redes De apoyo ellos necesitan Entonces bueno Es harta la pega Hay chiquillos Que obviamente Que son los que son Miembros del grupo Me ayudan con el tema De las redes sociales También compartiendo La información De lo que se De los insumos Que se necesitan Para la olla común Como así también Hay otros que me ayudan Con el tema De la Colecta De las mismas donaciones Hay una amiga Eva Sánchez Que también Súper motivada Ella También ahí Lo que uno necesite Qué es lo que falta También lo busca Lo trae Y así nos vamos moviendo Con motivo Esta es Una cadena De favores También nos conseguimos Ponte tú Saludos Para el grupo Para alentar también A la misma gente Al pueblo De gente que está En el área de la cultura Actores Así que ahí Nos hemos ido moviendo Con las redes de apoyo Que nosotros tenemos De las mismas pegas Como te comentaba Mi tía De Roberto Río Con los doctores Buscando también Nuestra familia Que es de Santiago También apoyando Esta causa Que es lo que se necesita Muchas veces Porque también Nos ha tocado Sacar lucas No sé De los bolsillos De uno Porque la gente No te va a donar el gas Hay cosas Hay cosas Que la gente Obviamente no dona Y son sumamente Necesarias Para realizar Estas actividades Y pucha Ahí está la familia Detrás Que apaña También con las lucas Y ya Que falta Y se compra Lo que Lo que no hay Así que eso Las proteínas Ponte tú No se donan Entonces son cosas Que hay que comprar Y eso se compra No sé Pues con el mismo dinero De repente Que va llegando Ya se compra También yo Lo que hago Ponte tú Para el tema De los platos Tengo ya Cinco platos Que los tengo ahí Ya establecidos Que son parte De mi repertorio De mi menú Que utilizan Ponte tú La carne molida Y la carne molida Es mucho más económica Alcanza Para mucho más Rinden Para todo Y Se trabaja con eso Muy difícil Sería No sé Pues si Presas de pollo Si yo hago Doscientos platos Nadie me va a donar Doscientas presas De pollo No No ha pasado Difícil que pase Claro Me imagino Ya que la situación No está buena Para nadie Pero Oye María Fernanda Cuéntanos Momenos ¿Qué tipo de menús Has adaptado? ¿Qué platos Son los que están realizando? Así que Se hacen platos No sé Como legumbres Que serían los porotos Las lentejas Que son mucho más contundentes Tallarines Con boloñesa ¿Qué más? Hemos hecho Charquicán Carbonada Con esos platos Nos movemos Aparte que Como te decía Cocino Y mi mamá Es la que me ayuda Tienen que ser platos También que son fáciles De preparar para mí Que son fáciles De servir También Así nos movemos Se nos hace también Más fácil La pega Porque como te digo Es bastante Bastante trabajo Uff Sí Nos ha dejado Bien en claro La gran cantidad De labor Que tienen que realizar Harto del esfuerzo Me imagino Que también Hay un cansancio Anímico Detrás de esto Pero Qué bueno Que sigan avanzando Oye Fernanda Y ahora Cuéntanos un poco Cuáles son las medidas Que utilizan Para poder realizar esto Y las medidas Que utiliza la gente También La que está recibiendo La ayuda El hospital Nos apoyó Con esas medidas Nos entregó Un kit de seguridad Nos dio obviamente Una inducción De cómo debíamos Usarlo Y todos los protocolos De seguridad Que están ahí Para poder Obviamente Protegernos Así que Eso se hizo Cuando nosotros Realizamos El primer Puerta a puerta Así que Todos los domingos Hoy en día Cuando tenemos que ir El hospital Nos ayuda Nos apoya En verdad Con No sé Estos trajes No recuerdo Cómo se llaman En primera instancia Fueron los overoles Los overoles Igual tienen un costo Muy alto Así que se fue la vez Después Nos entregaron Unos Unos trajes Que son como Son delantales Obviamente Mascarillas Guantes Cofia Y todo eso Para Para protegernos Y también obviamente Proteger a quien Nosotros estamos visitando Alcohol gel Igual Todo se entrega Rápidamente La verdad Tampoco Hay mayor Contacto Así que Bueno Esas son las medidas De seguridad Que nosotros Tenemos Obviamente Adoptamos Que te comentaba El hospital Nos apoyó Con todo esto Con el protocolo De seguridad Entregándonos El kit Una inducción Y todo eso Así que Como te digo O sea Hemos recibido Bastante apoyo Con ellos De hecho Trabajamos Con la nutricionista Y la asistente social Así que No Bien Ellos nos apoyaron Con Con lo que tú Me preguntas Excelente Que bueno Que tengan Ese apoyo Al menos Para poder Realizar La actividad Con todas Las medidas De seguridad Necesarias Y bueno Antes de despedirnos María Fernanda Déjanos Los datos De dónde está El centro de acopio Tu número De contacto De cómo la gente Puede aportar Para la causa Amigos El centro de acopio Está ubicado En José Manuel Aguilar 91 A un costado De carabineros También nos pueden Encontrar A mi Facebook Personal María Fernanda Urrutia Vargas Mi número De contacto Es 569 4231 9284 Bueno amigos Aquí están Todos los datos Para quienes quieran Ayudar a esta noble Causa Ya saben Dónde Y cómo hacerlo Para poder aportar Así que María Fernanda Muchas gracias Por haber estado Compartiendo con nosotros En el día de hoy Contarnos de esta Hermosa causa Que se está realizando Esperemos que se siga Realizando Y que haya más apoyo Así que nos vemos Hasta la próxima Un gusto Muchas gracias a ustedes Y no pues Hay que seguir nomás Y si Esperemos que sean más También Yo sé que hay más gente Que está cumpliendo La misma labor Que nosotros realizamos Y ojalá Escucha Seamos muchos más La gente no come Una vez a la semana Escucha Sería ideal Poder cubrir Los siete días Así que Yo espero que más gente Se motive Porque tenemos Para rato Con todo esto La vulnerabilidad A la que hoy en día Estamos llegando No es de ahora Es de antes Es de ahora Y va a seguir estando Así que Yo espero la verdad Que Cuando todo esto pase Igual haya gente Motivada Queriendo ayudar A quien más A quien más lo necesita Espero también Que nuestros servidores Públicos Hagan algo Porque esta realidad Va a seguir estando Con el tiempo Va empeorando Así que también Como te digo Espero el municipio Sea también Un aporte A todo esto El pueblo Ayuda al pueblo Es eso Somos gente Del pueblo Que nos ayudamos Mutuamente Tendemos la mato O sea Oye Todos podemos estar En la vereda Del frente En algún momento Así que ojalá Seamos conscientes De eso Más conciencia social El apoyo Se necesita La asistencia Se necesita Y creo que hoy en día Más que nunca Nos necesitamos Somos parte De un tremendo Engranaje Llamado sociedad El estilo Es una tremenda Comunidad Y sería muy bueno Que todos Fuésemos Conscientes de ello Y que Pucha No nos cuesta Nada ayudar Al vecino Cuando lo necesita Algún día También podemos Ser nosotros Y esa mano Amiga Jamás debiese Faltar Nah Pues ahí va La calidad humana La red de centros Culturales de Santiago Te invita Al ciclo de música En red Con La cultura es un derecho Y la podrás vivir Desde tu casa Este jueves 23 de julio Desde las 20 horas Con Iván Torres En concierto Transmitiendo a través De sus redes sociales Búscanos Como Red CCRM En Facebook E Instagram No te lo pierdas El Centro Cultural De Tiltil Y la Fundación Teatro a Mil Te invitan a visitar La cartelera De Teatro a Mil TV Donde encontrarás Dos funciones De la destacada Directora Lola Arias Como parte Del ciclo internacional ¿Cuáles son? El año en que nací Y mi vida después Disponibles Hasta el 23 de julio Disfruta Del teatro en casa No te lo pierdas Bueno amigos Bueno amigos Para ir despidiendo El programa Los vamos a dejar Con un tema Estreno Que salió Hace pocos días Y ya está En todas las plataformas Es de un amigo Que estuvo Hace un par de días Con nosotros Él es Jaime Aire Y la Burning Fire Así que Los dejo Para que disfruten El tema Tierra Oh mamá Rasta Unidad Mamá Tierra Tiltil Chile Máximo Respeto Y vida Jaime Aire Y la Burning Fire Yo no quiero Vivir En este Sistema Yo quiero Estar Con la Tierra Sentir Amarla Y vivir Con ella Yo no quiero Vivir En este Sistema Yo quiero Estar Con la Tierra Sentir Amarla Caminando Puedo ver Darme cuenta Y saber Que el mundo Está al revés Y tú caíste En él Te creudaste Para un lujo Poder darte Pero no materia Y nunca ha sido Lo importante No Nos tienen Engañados Con la farmacia Este pequeño Encerrado En la escuela La población Está envenenada El azúcar Mata más gente Que en la misma guerra Ya es tiempo Que tu alma Se conecte Con la Tierra Con su esencia Vamos rescatando Semillas Que la vida No es dinero Que hay un mundo entero No, no, no Yo no quiero Vivir En este sistema Yo quiero Estar Con la Tierra Sentir Sentir Amarla Y vivir Con ella No quiero Vivir En este sistema Yo quiero Estar Con la Tierra Sentir Amarla Manipulación del alimento Para que mi gente De a poco Se vaya muriendo Que es verdad Lo que canto No es un cuento Nos llenan de fantasía En la TV Con el fuego ardiendo Pásame el falla Mi hermano Que necesito Prender la luz A esos políticos Gusanos Que no quieren entender Pásame el falla Mi hermano Que necesito Prender la luz A esos políticos Gusanos Que no quieren entender Prender la luz Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy espero se hayan informado, entretenido y lo hayamos acompañado de buena manera los dejamos invitados a que se suscriban a nuestro canal de Youtube, que nos sigan en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como Cultura Tiltil también invitarlos a que compartan y que difundan cada uno de los programas radiales que estamos sacando para que más gente se entere de lo que está pasando en la comuna así que los dejamos, hasta el próximo cuídense, saludos a todos y nos vemos, chau chau